Agua Agua, yo siento tú eres el agua Cayendo como nostalgia Cristalina y transparente tú eres agua A veces mares en calma Y otras inundas mi alma Necesito una razón para ser El viento que te empuja y levanta tus olas El que te hace subir hasta las nubes solas Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te levante Y antes de que cambies Déjame que nos entreguemos en un baile Porque tú eres como el mar y como el aire Aire Tú sabes que soy el aire Pero te miro y no hay nadie Porque no jugamos a inundar los valles Y a provocar huracanes Para que nadie nos caiga Y de noche ilumina tus mares Que se detenga el mundo Si te encuentro sola Busquemos la manera de parar las horas Y antes de que vuelvas a llover Déjame que nos entreguemos en un baile Y antes de que cambies Déjame que nos metemos en un baile Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te levante Porque tú eres como el mar Sabes que me gusta bailar Cuando te tengo delante Sabes que prefiero esperarte Vamos a ver si vamos a las manos arriba Déjame que te levante Y antes de que cambies Y antes de que cambies Déjame que nos metemos en un baile Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te levante Y antes de que cambies Déjame que nos metemos en un baile Porque tú eres como el mar Y como el aire Sois como el aire